Es lo que Ron dedujo a partir de los análisis que se hicieron allí en el arco. Y estas son palabras del mismo Ron, sacados de Art Discovery, en una de las cartas de las cuales me quedan diez más por leer, que son cosas, bueno, son joyas. Nos dice Ron, Durante los últimos quince años, el gobierno de Turquía, a través de la comisión del Arca de Noé, ha colaborado conmigo en la obtención y la evaluación de las muestras estructurales del Arca de Noé. Uno de estos especímenes fue una pieza de tablazón de cubierta fosilizada, que muchos de ustedes han visto en los vídeos actualizados del Arca de Noé. Las noticias más recientes en lo que respecta a esta muestra es que las secciones delgadas se han recortado, que se han recortado de esta madera cubierta para el examen... Perdón, se han recortado de esta madera cubierta para el examen microscópico. Como se puede ver en la foto que le proporcionamos a continuación, la que habéis visto ya, una sección de esquina fue cortada de esta madera fosilizada, cubierta increíblemente dura. La raíz de la palabra aramea, de la palabra hebrea, madera de gofer, significa madera laminada. Esto es cuando las capas de madera tableros están pegados entre sí, una sobre otra, para proporcionar la resistencia adicional. Es un dato que Ron aporta, que yo no he podido comprobar, os lo digo ahora, no he podido encontrar la raíz aramea que signifique esto, pero os insto a que lo hagáis. Y si alguien lo encuentra, por favor, que lo envíe. Yo he enviado un e-mail a la familia para ver si me pueden decir si saben alguna cosa sobre esto. Espero respuesta y a ver si en siguientes conferencias podemos aclararlo y ver exactamente qué palabra o qué raíz es la que significa madera laminada, porque sería espectacular. Claro, porque la raíz que él dice es aramea, que no es hebrea. No es hebrea. Y cuando se completaron estos recortes, que era claramente evidente que al menos esta parte del tablazón de cubierta es de madera laminada. Y lo escribe en exclamación. Él estaba alucinando, como nosotros ahora. El exceso de la sustancia cementante, el pegamento usado fue resina. También he pedido, si tienen los certificados de esto, porque es brutal también. Que se hizo a partir de la savia del árbol. Entonces piensas, ¿aprovechó más cosas del árbol? Esa resina pegajosa que os he comentado del ciprés hoy día, que entonces debe ser el doble o más cantidad, etc. ¿Se utilizara para pegar las trozas? Aquí dice que se exprimió el extremo de la tabla, se endureció y se ha mantenido hasta ahora fosilizada la resina. Hasta que se hizo este corte, solo se asumió que el material de gote a lo largo del borde exterior era abrea colocada en la superficie. Pero cuando se... bueno, viene a decir que cuando se hicieron el corte, se entendió que eso era como madera, como resina que salía también al exprimir las trozas. Porque estaba como unida a la capa interior de resina. Ahora el hecho sorprendente ha salido a la luz, que los métodos de construcción utilizados por Noé para construir el arca incluyen laminación. Si tenéis oportunidad, estudiar cómo se hace hoy en día la laminación. Implica colas, que no recuerdo el nombre, extremadamente potentes químicamente para generar la unión de la madera, para que aguanten tiempo, para que se puedan... para que no se degraden con los tratamientos, etc. O sea, es una cosa de un estudio brutal. Y las encolan a calor, etc. O sea, que eso, en ese momento, la resina tendría que aportar todas esas cualidades. No me imagino cámaras gigantescas de encolado. No, no, y recordemos que los pegamentos básicamente están hechos de resina. Recordad la palabra... ...vedelio. En la Tierra Prometida había resina. Gomo resina. Recordad que vedelio era gomo resina. Era resina pegajosa. Utilizaban esa resina. Y hay textos bíblicos en los que se muestra que Judá, creo que era Judá, además. Israel, no recuerdo si era Israel o Judá, que comerciaba con esta resina. Y la destilaba como aromas. Si pienso en la siguiente conferencia, lo traeré. ¿Y qué más se hace hoy en día con resina? ¿Y con madera laminada? Pues resulta que hay un agente de Galicia que también hace barcos de madera laminada. Como una cosa muy novedosa. ¿Vale? Fijaros. Fijaros. La sabiduría de Dios cuando la aplica, cuando es necesario y por qué se utiliza. Porque realmente es útil para lo que se tiene que utilizar. De aquella manera tenía que resistir unas condiciones espectaculares. De todo tipo. Y eligió la madera adecuada. El árbol adecuado. Por todo. A nivel técnico, a nivel simbológico, como veremos, todo. Y aquí hablé con un compañero de trabajo de una empresa de laminación. Y le dije, compañero, esto de la laminación, ¿cuánto hace que se conoce? Para saber. Me dice, hola Ángel, la madera laminada encolada, tal y como la entendemos hoy en día, empezó en 1905, cuando un tal Hetzer vio que, encolando tablones, conseguía secciones más grandes y estables. Más grandes y estables. O sea, esa inestabilidad que tenía la ciprés o que tiene ahora, que se astilla, que no sé qué, todo eso al encolar láminas se evita. Pero no es hasta la década de 1930, cuando se desarrolla mucho la química que permite la fabricación de colas sintéticas que permiten hacer grandes vigas. O sea, hasta que no hay colas realmente que enganchan de narices, hablando mal o hablando raro, no hay maneras de que esa madera pueda hacer grandes secciones. Y es después de la Segunda Guerra Mundial que realmente explota el laminado, construyendo grandes naves de luces importantes. También me dice que a nivel de barcos, que él no tiene conocimiento, porque no se dedica a eso, pero que es seguro que se utiliza madera laminada para construir barcos, como hemos visto ya en el otro artículo. Y volvemos a la explicación de Elena de White, donde nos decía... El arca fue hecha con madera de gofer o ciprés, que duraba cientos de años sin deteriorarse. Era una construcción de gran resistencia, que la sabiduría del hombre no podía inventar. Y se me pone la piel de gallina al decirlo. Porque está definiendo todo lo que hemos encontrado sin hacer esta investigación, sin tener los datos de resistencia mecánica, de resistencia a los insectos. ¿Sabía que resistía en muchos años? En 1800 y pico. En 1800 y pico, sí. Dios fue el arquitecto y no es un maestro constructor. Muy bien. Última parte. Ya os dejaré tranquilos. Además el ciprés tiene propiedades curativas. Además de ser resistente, repoblar toda la tierra, vivir en cualquier lugar, tiene propiedades curativas. Pero que no te las acabas. A nivel medicinal, las virtudes del ciprés se destacan particularmente, y estamos hablando esta vez del ciprés mediterráneo. Sobre el sistema circulatorio, curando varices, debilidad capilar, desórdenes menstruales, ya se trata de reglas excesivamente abundantes o de hemorragias vaginales no relacionadas con la menstruación. En el caso masculino, es probadamente efectivo contra la varicocele, que son varices de los testículos. Es también beneficioso para atenuar y sanar las alteraciones del sistema renal, cistitis o infecciones urinarias, problemas con la próstata. Del sistema respiratorio, bronquitis, asma, sinusitis, toses espasmódicas, y del sistema digestivo, hemorroides, diarreas, úlceras. También entre otras muchas funciones, alivia, inflamaciones, edemas y dolores reumáticos en general. La parte de ciprés que se utiliza con fines terapéuticos es predominantemente el fruto. Predominantemente el fruto. Quedaros con el fruto, ese cono, esa piña. Procesado para extraer sus aceites esenciales. Y demás sustancias sanativas. Aceite de unción. Y hay personas que, claro, ven que esta piña no tiene piñones, porque no es de un pino. No sirve para nada. Y me voy a dar una patada. Coger las piñas de ciprés, oledlas. Partirlas y oledlas. Es tremendo. Propiedades. Astringente, antidiarréico, hemostático, local, cicatrizante, vasoconstrictor, venotónico, antiespasmódico, espectorante, tónico, estimulante, rubefaciente, ya no sé lo que es, antirreumático, analgésico, local, antiséptico, antiviral, queratolítico, diurético. Eso sí se debe utilizar con control, porque es tan potente que si te pasas, intóxica. Gotas. Gotas de ciprés. De esencia de ciprés para que funcione. O sea, que tienes con un potecito de esencia, diluido en agua. Hay ejemplos en internet de gente con dismenorreas grandes, o sea, problemas de reglas constantes, ni un día de tranquilidad, que al tomar ciprés durante un mes, la he regularizado en menos de un mes y empezaba a notar cambios. Usos. Buen remedio para el tratamiento de las hemorroides, ya lo hemos dicho. Herpes zóster. Por sus propiedades astringentes, vasoconstrictor se utiliza para aliviar luceras varicosas. Las hojas de ciprés machacadas puestas sobre una herida fresca las sueldan y cortan la hemorragia. Atenúa las alteraciones del sistema renal como cistitis. Regulariza reglas, ya lo hemos dicho. Trastornos de la menopausia. Nos hemos dejado algo, porque es que creo que más o menos lo tocamos todo. Circulatorio, respiratorio, sanguíneo, bueno. Bueno, diarrea, eso lo hemos dicho. Asma, por el tema de ser antiespasmódicos. O sea, no se cierra rápidamente. Bueno, tienes ese ataque rápido. La fiebre, es diurético, lo hemos dicho. Dolores reumáticos, que un compañero sabrá lo que es esto. Constituye un remedio para las perrugas superficiales. Evita la transpiración excesiva de la piel. El ciprés constiene un aceite esencial muy aromático, con el que romanos elaboraban perfumes. Se utilizaba como tinte, pues las hojas machacadas y mezcladas con vinagre hacen negro el cabello. Quedaros con esto, ¿vale? Quedaros con esto, con el tinte. Su madera es de buena calidad y larga vida, porque se ha utilizado en la construcción de barcos, tal, 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 tal. Muy bien, ¿qué más? Famoso en las culturas antiguas por sus múltiples usos medicinales. El ciprés contiene una sustancia llamada tanino, en otros sitios llaman de cipresina, la cual tiene la propiedad de tratar eficazmente, bueno, hemorroides y varices. En ciertos países de Arabia se usa para purificar el agua. Para hacer un proyecto de ciencias con los niños, cortamos una ramita de ciprés y la colocamos dentro de un vaso de agua. Al cabo de seis meses, creo que se habla de la tuya aquí, que es otra especie de cupersacia, ¿vale? Al cabo de seis meses el agua en el vaso no se habrá evaporado ni se enturbiará. Por lo tanto, ni genera algas, ni deposiciones, ni nada. Muchas personas de la cultura islámica usan las ramas de ciprés para purificar el agua de los pozos y las cisternas. Cisternas. Las ramitas flotan sobre la superficie del agua y mantienen el agua clara y purificada. Pensar ahora, 377 días iban sin agua. ¿Iban sin agua? Yo me imagino una pedazo de cisterna con agua. Si no, ¿cómo resisten esta gente? ¿A base de leche de vaca? No lo sé. Pero yo me imagino una cisterna con agua. Limpieza, etc. Animales que ahí se cagan y se mean y todo, yo qué sé. Agua. Y el agua no podía pudrirse, no podía degradarse. Yo me imagino lo que sobra del ciprés metido en el agua. Y no tenemos problemas de agua. Pero es que sigue la cosa, sigue. Desodorante. Hepático, sudorífico, tónico, sedante. Sedante también, eh. O sea que tranquiliza. Estado de ánimo. Tiene la exquisita propiedad de calmar el estado nervioso o de agitación y de inspirar a un ambiente alegre y animoso. Esto me recuerda a leer el Evangelio. Ambiente, refrescante, limpia bacterias, crea un ambiente limpio. Cabello. El estrato de ciprés es bueno para ocultar las canas de manera discreta. Como tónico capilar es muy suave. Estimula el crecimiento de la melena y ayuda a frenar la caída del cabello masculino. No os riáis de mí. Todo el mundo ha pensado en Víctor, no sé por qué. Gracias.